Estoy lista. No me voy a separar de la pared. Hola, nosotros somos Control Z y estamos aquí en el Stranger California, de Stranger First en la Ciudad de México. Vamos a verlo. Bienvenidos a California. Yo no tengo visa, pero de alguna forma... Yo tampoco. Esto solo es la entrada, es el principio. Roller skating. ¿Unas carreritas o qué? Adelante. ¡Vean esto! ¡Cuatro! ¡No! ¡Ahora sí ya vas ganando! ¿Ya me hiciste un A? ¡No! ¡Qué siento, Tío! ¡No! ¡Todo emocionado! Está increíble. Es como que remontarnos al pasado, a mi infancia. Por ejemplo, a mí me encantaba mucho jugar y encestar, jugar al Air Hockey. Aquí es donde están ellos, que nos vengan. Ok, si yo gano, si yo gano, te comes un chapulín. Por eso, si yo gano, te comes tú un chapulín. Si yo gano, me tomo un saludo del pie. Bueno, ya terminamos de jugar un ratito aquí en esta salita. Ahora vamos a ir a patinar y ya hicimos apuestas a ver quién se va a caer primero. ¿Y quién se va a caer más veces? ¿Quién se va a caer primero? Creo que todos apostamos por ellos mismos. Yo también quiero apostar a que yo sea la primera que se va a caer, porque hasta que me caigo, mínimo gané algo. ¡Tírate! ¡Súbete y caite! El orgullo, sí, tenía razón, lo mantiene. Muy bien, bueno, pues vamos a ver quién hace más el ridículo. ¡Vayamos! Yo sí traje calcetín largo. ¡Ah, tú venías muy preparada! No, yo traje calcetín. No, traigo calcetín. O sea, yo también traigo calcetín. ¿Cómo me voy a separar de la pared? Güey, yo tampoco. La pared es mía, güey. Está divertido, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a hacer una carrerita. Gana el que llegue más rápido, pero también gana si alguien se cae. Todos le aplaudimos para que no se sienta mal. ¿Eh? Ok, ¿estás listo, Pato? Dos, tres. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!